Muy buenas tardes a todos y a todas, si nos estabais esperando no os preocupéis porque hemos vuelto Esto ya es tendencia de la casa, si no decimos hemos vuelto, no hemos venido a Digital Gaming, lo siento mucho, aquí estamos Tengo un mando en la mano, lo cual significativa, lo cual significativa, me voy a dormir, estamos muy mal, el domingo, mañana es lunes, yo no quiero ni pensarlo Tengo un mando en la mano, lo cual significa que vamos a jugar, correcto, aquí vamos a jugar Ah vale, no, si, espera, me he liado, aquí ya es todo el rato lo mismo, vale Hola, yo soy esta persona, hoy vamos a jugar a un jueguito muy mono, muy cookie, muy bonito Que yo pude probar la beta en una de las Steam Next Fest de hace meses Que es el Aurora's Journey and the Petitful Lucky, por si no os suena, de Not Too Great Team, José Luis, que ya lo hemos entrevistado Y que spoiler, lo hemos entrevistado otra vez, ahora que ha salido el jueguito, porque ya ha salido, era una beta antes, ahora ya no Desde él, Miquel, ¿cuál era la fecha? Los 10 de febrero de 2021 No, la fecha de entrevista no, la fecha de salida de juego Ah, la fecha de salida de juego El 13 de enero El 13 de enero, eso es, ha salido el pasado 13 de enero Así que todavía vamos bien de tiempo, vamos early Y nada, vamos a probarlo, a ver cómo va Yo en la beta lo estuve probando Hay características que se han cambiado, hay otras que no lo sé Hay otras que directamente tengo que probar Así que, primero, primero, antes de nada Antes de nada Vamos a abrir un nuevo espacio En esta nuestra casa, Euska Digital Y es que, acabamos de desbloquear O mejor dicho, acabáis de desbloquear La ranura De meta de suscriptores Que va a aparecer, ojo, cuidado Tengo aquí el poder en mis manos El poder en mis manos con el mando también Vamos a desbloquear La meta de suscriptores, porque va a salir Va a salir, se vienen cositas Ahora sí, aquí las tenemos Se viene Vamos a desbloquear la meta de suscriptores En 3 2 1 Dentro Ahí la tenemos Vamos Si llegamos a 10 subs Una segunda parte del Monkey Island Con Mikel Carmona Y Nigo clipea esto después Con Mikel Carmona La vais a tener Solo para vosotros Jugadores Para que podáis disfrutarlo ¿Os gustó como jugaba Mikel Carmona Retruto Monkey Island? Pues lo va a hacer otra vez Si llegamos a 10 subs Así que Suscribíos Activad la campanita Ah no, mirad Que esto no es YouTube Bueno, también Suscribíos Con premios gratis Ya lo sabéis Y eso Dadnos vuestro apoyo Que se agradece muchísimo Y se aprecia un huevo Besitos Así que dicho esto Esto se va a quedar conmigo El resto del streaming Y unos cuantos streamings más En un futuro Así que No nos vamos a dar más vueltas Ahora es Journey Let's fucking go Aquí lo tenemos El HUD principal El menú principal Hay un botón de continuar Porque hemos hecho pruebas de streaming Pero eso nos incumbe a vosotros Entonces HUD bastante estándar Una cosita importante a mencionar Y es que si nos quedamos demasiado tiempo en el HUD Salta una cinemática Que nos enseña un poquito el mundo y tal Pero no nos vamos a centrar en eso Vamos a ir directamente A una nueva partida Pero desde por lo anterior ¿Seguro que quieres hacerlo? Correcto Sí Entonces Empezamos viendo Como esta gente Sencillamente corre Corre la callo que nos pillan La callo es Este La 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 alubia Es una alubia Te dije que era una mala idea Salir a pasar al campo Mala suerte brother Lo siento jefa No volverá a ocurrir Ahora vais a entender el oro de este juego ¿Vale? O sea no os preocupéis Ya falta poco para llegar En la ciudad estaremos a salvo Cositas Ahora toca correr Gente Sencillamente toca correr Ya está No hay más No hay más magia Ya hemos llegado Buff Menuda carrera Ya estamos a salvo Descelebrados Se llaman así No es un insulto O sea Quiero decir Los bichos se llaman así No está insultándole Van siempre a por ti jefa Menudo peligro Cositas En fin Vamos a casi Descansemos Ya casi hemos llegado Bien Entonces ¿Dónde está la casa? Para la izquierda ¿Por qué lo sé? Porque ya he jugado al juguito Cositas importantes Eh Joder vamos Que me tengo que ir a estudiar Bueno Cositas de la vida Sit happens Como diría Alguien que yo me conozco Eh Entonces Seguimos hacia casita Let's go Let's go Let's go Ahí está Este señor Viene a decirnos algo Hola Aurora Justo te acabo de dejar Un paquete en el buzón Perfecto ¿Qué quiere usted? ¿Un paquete? ¿Quién lo envía? No tiene remitente Así que quien sabe No pone dirección Alguien lo ha dejado En el buzón de la oficina Y solo pone tu nombre Vuelvo a pueblo Para hacer más entregas Cuídate Este es el cartero Que es Como estáis viendo Una bola de bolos ¿Por qué? O sea Es una excelente pregunta Qué raro Y tanto Quizá es de mamá Cacerina Hace tiempo que no envía nada No creo mamá Solo envía postales Y siempre explican Qué exótica parte del mundo está Dudo que envíase Un paquete sin remitente Vamos dentro a accederlo Bien Pues hay que ir Abrirlo Vamos a ver Qué nos dicen Qué nos dice esta gente Era el diario de investigación De mi padre Hace cuatro años Durante un viaje de investigación Mi padre desapareció Ahí está Tenemos un poquito de lore interno Y no sabía nada De él todo ese tiempo Hasta ahora Ahora tenemos Su diario delante Lógicamente Como nos acaba de decir Pero quizá debería empezar Desde el principio Lore Let's go Me llamo Aurora Isles Ward Y nací en 1908 Hace 19 años Tiene 19 años La chiquilla Justo la misma noche Que varios objetos Que harían desde el cielo Objetos Que eran Esos bichitos Y de los que surgieron Unos extraños seres Los robots Que son Formas geométricas Básicas Correcto Los robots Son unas criaturas mecánicas Muy peculiares Y tanto No recuerdan nada Antes del aterrizaje Así que intentan Integrarse Ahí está Cositas Aunque no acaban De hacerlo bien del todo Bueno es lo que hay Y este es el cookie Y este es el cookie Y es nuestro Niño pequeño Ahí está Es especialmente rarito Y un pelmazo Pero también muy leal En la calle Ahí están mirándole Por la puerta Cositas Y luego están estos bichos Y hace unos años De las ruinas de la nave Aparecieron los descerebrados Estos son robots Pero como estáis viendo Son Son amorfos Y nadie les hace demasiado Pero son agresivos Son muy agresivos ¿Por qué? Pues porque la vida Mi padre estaba investigando Los restos de la eureka Como él llamaba a la nave Vale Bien Pero cuatro años Después de desaparecer Llega su diario ¿Qué podría hacer? Es una excelente pregunta Le pedí ayuda A la persona En quien más confío El profesor Ramaninov Rachmaninov De hecho Boom Logazo Ahí está Tremenda cinemática Ahí han llegado O sea como clip Un clip Perfecto Unos días después Están tocando Están 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 llamando En la calle se va ¿Dónde se va? Niño Eh gente Os están llamando en casa ¿Por qué no vais a coger Se están llamando La ¿Y se va a coger El puto teléfono? ¿De qué? Bueno ya voy yo De verdad ¿Tengo que ir yo a vuestra casa A cogeros el teléfono? En fin Diga Hola Aurora Soy Rachmaninov Joder Es complicado Mencionarlo Tengo noticias sobre El diario de tu padre Creo que he averiguado algo Podrías pasarte por el taller Cuando tengas un momento Suep Claro Justo pensaba Que era el pueblo Para hablar contigo En un rato estoy Está saliendo el textito Allá a la derecha Plan de De la calle que está afuera Perfecto Aquí te espero Divinísimo ¿Puedo venir más aquí? ¡Coño un gato! Esta puerta está cerrada Hostia Hostia Gente que salto mucho En plan En plan salto Salto mucho En plan mucho Puedo saltar al techo Gente Vale Pues salimos Como estáis viendo Esto es un 2D A ti si que te atrapa Y ahora vendrá la calle A correr detrás de mi Que es lo más común del mundo ¿Lo estáis viendo allá al fondo? Hola Oye hola Ahora dice Oh no Y ahora la calle está corriendo Porque tiene que venir Le vais a ver Cómo va a acelerar De repente Ahí lo tenemos Se viene con nosotros Básicamente porque no sigue A todas partes Es su única función en la vida Si hago con esto ¿No es verdad? No Pero eso Lo he dicho Es un 2D O sea Derecha Izquierda Arriba y abajo Se acabó No tiene más Pero mi casa está un poquito arriba Mi casa está un poquito arriba Y esto es el pueblito Que todas las casas están en la mierda Porque la mía es la mejor Hey Aurora Hola crack Uy míralo Un robotito Hola Aurora Hola crack Míralo que majo Y seguimos hablando Hay que llegar a donde Rachmaninoff Frutas, verduras, tornillos Jaja Comprad mis robolámparas ¿Cuánto por una? Demasiado Muy caro Y aquí está Rachmaninoff Que tiene también su casa Bastante destrozada Te sigue una luvia Me sigue exactamente una luvia Aquí puedo volver al pueblo O ir a donde Este caballero Puedo saltar en la cara Bájame ahí Niña Tiene interacción con ¿Por qué hace esto? Es tope de raro El cambio de cámara What the fuck Yo no lo hago Vale Buenos días Hola Me gusta la voz que tiene Hola joven Aurora ¿Qué quieres hoy? No sé Me has dicho tú que venga Sobre mi padre Ah sí Instagram en el diario de William Está escrito en una especie de código Parece un galimatía ¿Se entiende algo? No pero creo que sé por qué Poco antes de desaparecer William me comentó Que había localizado un artefacto Roboto en las ruinas de la Eureka A las afueras de la ciudad Nice Como sabrás Después de la nave Se despedazaron Atmosfera Y cayeran sus fragmentos Nadie fue capaz de acceder a ellos Ni interactuar de ningún modo Con su tecnología Doctor ¿Cuándo tardarán en repararme? Demasiado Y el hecho de que los robots No recuerden nada De antes de llegar a la tierra Y tampoco De antes de llegar a la tierra Tampoco nos ayuda a conocer Sus misterios Sí Eso obsesionaba bastante A papá Curioso Tu padre creía que dispositivo Podría ser una especie de interfaz Que le permitiría interactuar Con las ruinas de la Eureka Y su tecnología Incluso entender El idioma ¿Vale? Y creo que estaba en lo cierto Porque he comparado Entendido, he comprado He comprado Algunos de los símbolos Que escribió Y se corresponden Con símbolos Que aparecen en piezas Que componen los robots Y descerebrados Así que necesitamos Otro artefacto Como el suyo Para poder ver Lo que escribieron en el diario Desgraciadamente Pues si es así Ir a los ruinas de Eureka Y lo buscaré Si él encontró uno Yo también puedo Crack Me dan cositas Sabía que dirías eso Y también sé Que con los cabezos No consideres que cambies de idea Si soy Así que te voy a dejar A Copérnico Para que puedas defenderte Tú no lo vas a necesitar Tengo piezas de sobra A mí los cerebranos No me atacan Es que a ella le atacan Es algo muy importante A tener en cuenta del lore A ella los Los pesados estos De mierda Le atacan Debería permitirte Destruir los descebrados Además Emisor fotónico Händel Ojo R Marca registrada Cuidado Proyecta Un rayo de luz En una frecuencia Que debería permitirte Interactuar con la tecnología Roboto y descebrada Seguramente te resulte útil Que voy a ir con cuidado Si viene en la callo Es que os vais a reír un huevo Pero literalmente Que Ahora es cuando me dice Que quieres hoy Pasaba a saludar Vale Pues ya está Nos vamos gente El copérnico es un arma Por si no lo sabéis Es un arma Es lo que es Entonces ahora Nosotros tenemos Y puedo saltar con este botón Y puedo saltar con este botón No sé con qué botón se dispara Honestamente No tengo nada más mínima idea Pero creo que se apunta Con el joystick derecho Puedo apuntar Así me tengo que salir de la ciudad Este es mi único trabajo en la vida Y eso es 2D Entonces no penséis Ah si mira que plaza más bonita Voy para allá No Tipo No Aquí hay una Pastelería Aparentemente Pero bueno Si la luvia está Está muy mona Hay que decirlo Esto hay que decirlo Lo se ha dicho Que mal rollo de ese señor Estación de buses ¿Estás segura? No Vale Ahora es cuando Debería tener ¡Ojo! ¡Cuidado! Sub de Daniel Let's fucking go Otro mesecito Enorme Enorme Daniel Enorme Llevamos 5 subs No sé si se va a actualizar Pero bueno Sub de Daniel Tremendo No, si te estás preguntando Si esto se ve bien Si esto se ve bien Niño Esto se ve de la hostia Hay que pegarse Vale, ahí tenemos Me está siguiendo Ah, importante Que veáis Si veis arriba a la izquierda Sale que en la calle Lo tenemos en formato Siguiendo ¿Qué pasa? Que al bicho A ver cómo os lo explico Es literalmente Mi ¿Sabéis cuando en el Genshin Impact Sale Paimon Y os dice Bueno, le decís Que va a ser vuestra Comida De ¿Cómo se dice esto? Vuestra comida de reserva Por si os quedáis sin comida Vale, pues esto es lo mismo En la calle es mi bala de reserva Entonces Dale Apuntar con RTA Ahí está Y disparar Toma ya Lo he pegado Lo he pegado Lo he pegado Al la calle o este Con un botón después Me lo voy a poder Ese tiene escudo Pero vamos con Impulsor genético Disparo secundario O sea, con esto disparo Y no le hago nada Y con esto Me lo quito de encima Epi Jugazo Vale, ya está Ahí hay tres juntos El plan B Hay un plan B Ah, ahí lo tenéis Mirad Haces así Y haces Ah, vale Haces así Y haces ¡Pam! Y le destrozas la vida Bien Esta es mi única función Utilizaré un ataque especial Ah El ataque definitivo Que es Este Esto es nuevo Esto es muy nuevo ¿Cómo de robo Esto no estaba antes Tú robo puedes Jaja Muy gracioso Brother Eh Qué cojones Me dan cosas Me dan cosas Me dan cosas Ah, sí Eso Me dan Me dan eso Si no les das tiempo A atacarte Pues Spoiler No te atacan Gente Estoy literalmente Yendo a masacrar Ah, me ha dado Uh, capullo Me ha dado Eh, sí Esto es básicamente Porque me ha salido La habilidad Que ya lo habéis visto Antes Va, eso está muy broken Ya, eh O sea, antes me ha salido La habilidad Me la ha dado Uno de ellos Así que ahora tengo ¿Qué? Eh Ah, vale Tengo que apuntar Al suelo Porque si no No le vale Más piezas Venga Ah, mierda 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 Si hago así No Eh, este era el disparo secundario Vale, me rayo Vale ¡Tacallo, ven crack! Vale Eh, sí El sistema de escopeta Estaba muy broken Pero ahora ya no estoy tan broken Ven crack Dos de una Brother Me da mucho asco ese Porque es muy pequeño Así que me cuesta mucho darle Bueno, al menos estos Me los he cargado y sí Estamos haciendo así Un sistema bastante simplecito ¡No! Suéltate, crack Suéltate, crack Vale, ya está Estamos A ver, lo bueno es que Esos que saltan Pues de un único hit Me los puedo llevar Ah, si también pasa esto En plan A veces también tienes Bichos detrás No solo están delante Eh, bueno Lo he dicho ya Pero eso No sé No sé si No sé si seguía por aquí Daniel, gracias Gracias por la sub, crack Enorme Enorme Que por cierto Tocará un streaming Del Hogwarts Legacy ¿No? Dentro de No mucho No, no No tengo No tengo Claro cuando salía No me acuerdo Acaba de decir Checkpoint No sé si lo habéis oído Pero acaba de decir Checkpoint En la cooperativa En la cooperativa griego No somos Nosotros de la ciudad Sí, bueno A ver Tampoco era tan complicado Eso es lo que te digo Eh Eh Entonces Vamos a Vamos a proseguir con esto No sé si ahora Tenemos cinemática o algo No, simplemente Tenemos que seguir andando Pues sale Andar y disparar No va a haber mucho más O puede que sí que haya cinemática A ver Vale Vamos a ver que nos cuentan Y ahí lo tenemos Eh Nos dice ahora Que Gracias Wilson Yo voy a buscar Otro lado de los campos Vale, bien Pues proseguimos con esto Y tiene pinta que vamos a tener Que seguir disparando Sí, sí, sí Eh No puedo No puedo picar eso No, mierda He tirado la última He tirado Eh Tremenda cinemática He tirado de ultimate En plan No puedo Coger las cosas Ah, no Mi objetivo es pegar A los del aire Vale Más que nada Porque a los de suelo Eh Les destroza la vida Brother Literalmente están en medio Del puto camino No entiendo No termino de captar Y yo sin hacer nada Ojo, cuidado Estoy cargando Estoy cargando la ultimate Se están muriendo solos Yo creo que esta zona La última vez Cuando la beta Sí que la tenía que hacer yo Vale, está Brother, me da asco Se están muriendo Y no puedo coger las cosas No me está dejando Coger las cosas Y había muchas cosas Y había muchas cosas En el suelo Me da asco ¿Puedo ir a cogerlas? ¿Puedo ir a cogerlas? No puedo ir a cogerlas Hay enemigos Ah, que desaparecen Espérate tú Que desaparecen las cosas Me acaban de quitar Una cantidad de piezas Sin gente Tío What the fuck La cayotas bien Quillo A la tira para adelante Crack Míralo Si me deja Tirarlo y todo Vale, la bola Crack Vale, vale A este sí que le da una hostia Vale, gente Tenemos triple shot ¡Hostia! Mucho enemigo Vale, da igual Se puede, se puede, se puede Va, va, va Vaciar cargador Gente, vaciar cargador ¡Hostia! Vale Venga Venga Que me quedo sin escopeta Según vea una sombra Voy a disparar, eh Eh Hay rayos Vale Eh Habrá una forma De desactuar Ojalá tuviese algo similar A la mano Y literalmente Se acaba de quemar La puta pared Porque le he tirado A una alubia Con patas No entiendo Vale Eh Pues seguimos Esto entiendo que es un salto Ahora en la calle Que te espero Que siga Vale A él le he dicho Que se quede quieto Vale Eso es Y ahora entiendo Que si le digo Que venga Entiendo O puede que no O yo puedo activar Mierdas Y ahora me han dado A la plataforma Esta Vale Ya me quedo en verdes El bicho se queda En las otras En las moradas Venga Venga La recepción Si le digo Que me siga Ahora el pibe Como sube Ah vale Se hace TP Perfecto Aquí hay cosas En el suelo Eh Vale Fuck No he esperado Tengo que tirar por encima Venga gente Apuntamos Y disparo De bicho Uy Ahora que coño hago Kisir Wtf Si me vengo Para atrás Ser ATP Creo que no Si Si que es ATP Vale Bien Entonces Si yo le digo Que vaya Vaya Vale ya está Nos olvidamos De la vida He pasado rapidito Y solucionado También te digo Ñigo Que no estoy muy seguro De como funciona Lo de Lo de los Punto Clipea eso Qué hostia Me ha dado Espérate Espérate La callo Pégale tú O algo ¿No? No sé Tío Pégale o algo Ah bueno Pues la ha pegado Pues la ha pegado ¿Cuántas hostias Le he dado ya? Le hace 124 De daño Que no es poquito Pero te quieres Morir ya No tío No 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 Que me muero No 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 Que me muero La callo Pégale o algo He saltado Ha subido Para arriba Y me ha matado Qué capullo De mierda Le voy a Le voy a Espérate Que va a salir De la cinemática Otra vez Yo me descojono Yo me descojono Muy fuerte Brother No me ha permitido Hacer nada Le estoy pegando Una cantidad De trallas Vale ¿Y qué pasa Si hago así? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Gordo de mierda No le ha hecho nada Estamos locos Que le he hecho cosquillas Me ha dado Me ha dado El capullo de mierda Me ha salto encima Joder macho Encima Joder 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 choribat Cago en la puta Pero muérete ¿Qué quieres morir? ¿De una vez? Coño Apúntala al ojo Creo que se la sube Venga Cinemática Por tercera vez Gente Ojo Toma No me canso No me canso Tío Esta puta Cinemática No me canso Clipealas todas Voy a perder A propósito ¿Qué pasa si le pego Con esto? Blanc Curiosidad pura y dura ¿Qué pasa si le pego Con esto? Aparte de nada Nada Perfecto Bien Tal y como nadie Esperaba Venga va ¡Hostia! Ahora me va a tirar el bicho Vale Lo estoy jugando Bastante bien Ahora mismo He de decirlo Y no es por echarme flores Pero lo estoy jugando Bastante bien Va La que había pegado Una hostia o algo ¿No? Toma Vale A tu casa Crack Venga Volo Joder macho Me lo he observado Más enorme Joder que si Un poco más y no lo contamos Bueno ya no lo has contado dos veces Eh No coincide con lo que me preguntaba Rachi Seguro que es Un masajeador capilar para robots O Elegid vuestra respuesta favorita gente Un masajeador capilar para robots Una lata de sardinas del espacio O un mono de tres cabezas Muy imposiblemente un mono de tres cabezas Estoy de acuerdo No puede ser ¿Eh? Eh Referencias ocultas Mira parece que si lo acercamos a la siguiente puerta El chisme brilla con más intensidad Quizás sean dispositivos Eh Si la verdad que estaría harto hecho que recuerda hacer cosas Venga va Vámonos Vámonos No fuera que es el diseño gráfico de este personaje Me Me muero mucho Oh Me deja pasar Entrar en las ruinas Pues habrá Tocará 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 No gente Si o que Y ahora es cuando toca Disparar Vaya esto es enorme Cositas Eh ¿Cuál era tu labor en la nave? Parece que nos enseñan con un propósito Eh Según dijo el viejo Era lo que vosotros llamaríais Técnico superior en ingeniería de canalizaciones de evacuación auxiliares Fontanero Y diréis ¿Qué cojones es esto? Un puto fontanero Madre mía Eh Y ahora es cuando Mario Bros Eh Ahora es cuando Epi 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 Suscalmáis 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 todos Que hay mucho bicho Buah Y encima aéreos Encima me tiran bombitas Broder Apuntar es un poquito complicado A veces Ven crack Dios Que hostia les he dado Eh ¿Tú a dónde coño vas? Ya está ¿No? O sea no hay más Aquí si me cae ya me muero creo Creo que esa señal lo deja bien claro Y los rayos de abajo también Perfecto Vente crack Proseguimos en nuestra labor Ahora toca bajar Joder macho Para el que El que te carga eh Insisto Es un poquito jodido apuntar a veces A ver A ver A ver A ver A tomar por culo A que esta mierda explota Me la ha tirado un aéreo Que sigue vivo Pues ya no sigue vivo Venga proseguimos Esa plataforma tiene una superficie especial Solo se activa con robots Ja 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 Ven crack Cuidado Respuesta rápida Cuidado que te mueres Me ha canto a dar un cazareto Que no sé que coño hace Eh Ah Tiene Tiene cosas teledirigidas Que guapada Míralo Disparo teledirigido Yo no paro de disparar A mi me da igual Todo Yo le disparo Al que sea Que me encuentre delante Me va a crear Hasta mañana Vale Y ahora la pregunta es Que cojones tengo yo Que hacer aquí Porque para allá No puedo entrar A ver crack Tira Yo me quedo aquí Y ahora bajamos Tiene pinta Que estas mierdas Me aplastan Tiene muchísima pinta No puedo hacer nada No puedo hacer Vale Ah Bichos Corre Uno Uno Muerto Dos Tres Cuatro Ocho Catorce No sé que a dónde Se hay que venir Hace aquí Pero bueno Esto es Ven crack Eh Si Tiene mucha pinta De que Uno como 21 Que Ja 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 Ven crack Ahora la pregunta es Que rayos Ah vale Esos Los de abajo Oye me gusta Lo de las tuercas Venga crack Vende Joder macho Con los que te cargan Estoy Estoy bastando Hasta los Estoy bastando Hasta los juegos De los que te cargan Eh Que pasa si Te tiro a este Au Pues nada No me ha salido bien Gente Me encanta Como se caen Las bolas Es un modo complicado A veces acertar Ah que hay más Vale Estoy bastante Low de vida Cuantas Putas Bolas Lanzadoras De bolas Va a haber De verdad Ven crack Que no me fío Ves Ves porque no me fiaba yo Si cárgame Esta crack Venga la calle Vente para acá Vale A volar Ven crack Ven Ven crack Ya no Ahora tu aquí Te quedas Vale Tienes pinta Que se tiene que quedar ahí Es decir No es que lo diga yo Hay dos opciones Ir para la derecha O subir Interesante Para que servirán Todas estas mierdas Esa es una excelente pregunta La calle Vente para acá Vale Ven aquí Ven aquí Quietito Ahora tiene luz Acaba de bajar Los colores Los colores Esos de mierda Acaban de bajar Le he dicho Que se quede quieto Vamos a volver Aquí atrás No entiendo Que chuchas Hay que hacer aquí Ven a crack Buah Disparo Ultra Mega Turbo Ya Esto hay que abrirlo La movida Es que no se como Osea Quiero decir Hay una simbología Muy rara Que no alcanzo A comprender Osea Tenemos esta zona aquí Y luego tenemos La de los círculos Si Pero este bicho Si se queda aquí Si yo lo quito Si puede que lo que necesite Sea eso Prisamente No te muevas Vale Y si ahora lo suelto Ahí estamos Carga la puerta La hostia Soy un genio Vamos La callo Así que ahora doy por hechisísimo Que esto va a seguir haciendo cosas raras Y yo si bajo para abajo La puerta debería estar abierta Verdad Creo que aquí me Si Creo que aquí me bloquee La vez que estuve jugando la beta ¿Por qué hay tanto bicho? ¿Por qué aparecen bichos de la nada? De verdad Me está dando una burrada de cosas Ven crack Que no me fío de nada Toma Ah muy bonito Osea Me están disparando desde todas partes Pero yo no les puedo disparar A ellos Venid crack Venid cracks Estas puertas se abren Pero no sé para qué Si no puedo entrar Osea quiere decir Leap No puedo entrar No entiendo Bueno a menos me he curado Ahora puedes interactuar con Cielo de tecnología R.B. Disparo secundario Ven crack Ven Epi 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 Espera aquí Quietito Ah vale Osea que quiere que haga Ah vale Vale Será Una Dos Tres Y cuatro Ale Abiertito Uy Casi no viene Casi no viene el bicho Toma ya Cinemática La polla Miramos que la banda está muy guapa Está muy calmadita Me gusta Me gusta bastante Venga Puto Narnia Toma vida Ven crack Que yo no me fío de nada Ni de nadie Checkpoint ¿Qué es ese ruido? Uy para la música Uy para la música Menos mal que te tengo yo aquí agarradito Verás tú que la La siguiente cinemática de De que aparezca el boss Va a ser super absurda ¿Qué coño es esa casa de ahí? Verás tú que la siguiente aparición de boss Va a ser tope de absurda Me haría mucha gracia Al primer boss ha sido Pues facilito Pero bueno Yo a la calle Lo tengo aquí agarrado ¿Qué? Pégale o algo ¿no? ¿Por qué no le doy? Ah vale Entiendo que si le doy A los contos también valdrá ¿No? Pues no Solo le puedo dar a las patas ¿Por qué? Excelente pregunta Vale Se ha muerto ¿Por si se ha muerto o tiene? No No Efectivamente tiene otro level Ah que me Capullo de mierda ¿Te puedo dar a los pies no? Si Vale divino Que esa barra Eh No es Buah 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 verás tú Verás tú Verás tú Verás tú Cargármelo básicamente O lo que estoy entendiendo Es que tengo que cargármelo Antes de que me lleve Hasta atrás del todo ¿Y qué pasa si decido Ver esto? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Arbosa Buenas tardes Le vas a matar ¿Por qué la última Ah vale Sí Ya decía yo Corre 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 Que ha soltado una bola Ah no Mierda Ha desaparecido la bola Bueno gente Pues cositas Me mola el background con led ¿A que sí? ¿A que es la hostia? Ven crack Lo he agarrado Porque me da miedo Ya no hay música Ya no hay música Epi Para adentro Mira que es el chip Me ha quedado la racha y vale Y vamos a ver A ver que podemos averiguar Probablemente que no Vamos a acercarnos A un señor enorme como ese Creo que de señor Tiene muy poco Salir del pueblo No Del pueblo no quiero salir Quiero ir a donde rachi Oye ha estado gracioso El asunto En plan Daba bastante miedo el bicho Pero a diferencia de Con el otro No me No he necesitado Tres tries Para cargármelo Eso también es verdad Importante Remarcar Muy importante Proseguimos andando Y andamos Y andamos Y andamos Y andamos Y andamos Walking Simulator 2020 Una mentira No es el de Cestronic 2 ¿Dónde coño está La de rachi? Aquí hay mil cosas nuevas What the fuck Aquí Venga Vamos para adentro A ver si hay suerte Y podemos ver una segunda parte De Michael Jugando al monkey island Si la gente se suscribe Sí pero Ya te digo O sea creo que está un poco bugueado El El este Porque yo ahí veo 5 Pero cuando hemos empezado el streaming También había 5 Y se ha suscrito Dani Buenos días Ah bueno ¿Qué quieres hoy? Sobre mi padre Sobre mi Pues será sobre mi padre Digo yo Me encanta O sea viene y me Viene y me dice Le digo Hola Me dice Hola buenos días ¿Qué necesitas? Sobre mi padre Has vuelto Menos mal que estás bien ¿Ya me has visto? Dan La hostia Fue complicado de conseguir Bueno El boss fight La boss fight No diría lo mismo Sí Bueno adelante Eh Gente Este señor habla como yo Cita textualmente Voy a serte franco Si pretendes encontrar a tu padre Seguramente te toque viajar bastante Y eso requiere dineros Dineros en plural Dineros Recomiendo que ganes algo Mientras soy de cifra el diario La paga de astro No manda para mucho No me digas Eh Pero en casa Pues la de astróloga ya ni te digo Pero en casa tengo otra forma De ganar algunos dineros Algunos dineros Eh No sé si está hecho a propósito Pero me da igual Me gusta Necesitas también Para ofrecer el trabajo Tengo mercancía pendiente De entrar a los clientes Así que si quieres Habla conmigo Y te pararé por hacerlo Sí porfis Un poco de dineros Otra vez Mil dineros Claro Claro Ah vale Ahora entiendo Han puesto dinero No han puesto dinero De dinero O sea esto no es una conversación Dineros Es La unidad de moneda Mil Dineros Tiene sentido La hostia Necesito mil dineros Gente Ese viejo me mira raro Vamos a dejarlo Ahí En que ese viejo Le mira raro No tengo la más mínima idea Pero dice que tengo que conseguir dineros Así que no sé muy bien Cómo conseguir dineros O sea que no hay un este de misiones Debería haberlo Vamos a ir para casa De momento No hay Voy a ir a las casas Para ver si puedo Hacer cosas Cosas más Cosas más ¿Por qué? ¿Por qué mañana tienes que ser? Hola Hola Oye Buenas What the fuck Hola Callo Vete a jugar o algo Tío Voy a casa Llevas todo el día corriendo Vete a jugar La Mifit Te va a decir Que te vayas a hacer algo Yo me quedo jugando afuera La polla Tira Ahí está Contentísimo Venga Epi Escribir un relato ¿Esto me da dineros? Oh, qué bonito Joder Venga Hay que elegir gente Hay que elegir cosas Víctor Manuel Joder Víctor Manuel Vamos a crear un libro Gente, ¿vale? Eso está en manos De nuestra audiencia Cositas Víctor Manuel Entró por la puerta Con el pelo mojado Por la torrencial lluvia Contempló a Roberta Anastasia Joder, qué nombres Con intensidad Brillando a sus ojos Cuáles tafiros Y le dijo Qué forma de llover más espantosa No puedo ocultar Nomás Te deseo profundamente Roberta Anastasia Oh, oh, oh Oh Me recuerdas a la cabra Que tenía mi abuelo A ver Que yo ya sé Que yo ya sé Que si lo escribo mejor Me van a dar más dineros Pero es que Me recuerdas a la cabra Que tenía mi abuelo En plan Brother Es la hostia ¿Qué ponemos? La puta cabra Venga, escribe Roberta Anastasia Sorprendida por la declaración De Víctor Manuel No supo cómo reaccionar El hombre De fuertes y bronceados músculos Se apoyó en la puerta Y Empezó a planear en su mente Un intento de fuga Con Roberta Anastasia Decidió que esa noche Estraría unas alcachofitas O frustrado O frustrado Se llevó las manos A la cabeza Intentando pensar Qué hacer Creo que está muy claro ¿Verdad? Las putas alcachofas A ver Que no sé cómo De mí me van a pagar Esta obra A lo mejor son Dineros negativos Pero bueno Roberta Anastasia Suspiró con su rizado Pelo negro Cayendo sobre sus Protuberantes Senos como melocotones ¿Qué coño es esto? Víctor 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 Manuel No sé lo que son Detas Íñigo Por favor En fin Víctor Manuel Lleno de amor y pasión Tomó a Roberta en sus brazos Y Roberta Anastasia Le dijo Víctor Manuel Yo también te quiero Siempre te he querido Mi padre no aprueba esto Ya sabes que me ha elegido Un prometido de buena familia A ver si te duchas Que te canta la sobaquera Venga Vamos a escribir mierda No sé cuándo Te voy a ver que hacer esto Pero yo quiero hacer esto Muchas veces Ponte el micro o algo No No me hace falta Va por el Roberta Anastasia Se abrazó a Víctor Manuel Es que tú no puedes leer esto así Estoy riendo Río Roberta Anastasia Se abrazó a Víctor Manuel Sabía que hiciesen Lo que hiciesen Su padre nunca aprobaría La relación Y su hermana Estra estaba residida A robarle su amante Y su fortuna Por lo que alterada Y con ojos brillantes Miró a Víctor Manuel Con intensidad Y tomó una decisión Se compraría la puta Vespa Que vio en el catálogo Venga Me lo pongo al otro lado Y así está más cerca Ya está Hoy madre mía Esa misma noche Se encontraron de nuevo Víctor Manuel Guió a Roberta Hasta su dormitorio Iba a ser su primera noche juntos Y ambos estaban Visiblemente emocionados Roberta Anastasia Se mostraba nerviosa Y un poco pálida Pero su mirada intensa Y su labio inferior Temploroso El labio inferior ¿De dónde? Convensurable Víctor Manuel La tomó en brazos La deposito en la cama Y Voy a hacer una cosita La de arriba ni de coña Se recostó sobre ella Mientras se pesaba el coño Me chupa la verga absolutamente No Tenemos dos opciones Es lo que va a pasar después Tenemos dos opciones Una Sacó de la estantería Su edición de coleccionista Del Kama Sutra Hostia Esta es muy buena Coleccionista Es que es muy hostia Pero fue al baño Y salió instantes después Vestido de Chewbacca Es la mejor La mejor O sea Hola Hola Es la polla ¿Nos van a pagar 150 pagos por esto? Nos van a pagar 3 euros Cállate Quiero que me deis Como 1250 euros Máquilar Tu capítulo Lo he estado leyendo Justo lo he acabado ahora Ay te va a tomar por culo La verdad es que no se que pensaba Si tienes que entrarse al coger Esto me importa de cogerlo Guardaré en un cajón Y ahora como si nunca lo hubiese visto Espero que la próxima vez lo hagas mejor Venga ya tío Es una obra de arte ¿Qué me estás contando? Has decepcionado a tu editor Mi editor me... Pues hay que escribir otra vez Hay que escribir un relato otra vez Dejame que escribo Luego tienes que ponerlo del Kama Sutra Si es el mismo Tienes que ponerlo del Kama Sutra Oh no Son diferentes Pues que me hace gracia hacer cosas Aleatorias Espera, espera, espera Mira tienes razón Ponte el puto micro Venga Gente vamos No esta la hago yo La siguiente la haces tu Owen aterrizó en el planeta Recién descubierto Con su vehículo de transporte espacial Y apagó el poderoso motor magnético Aseguró las ventanillas Y abrió la puerta Para salir al exterior Una vez fuera Observó la superficie De bronce pulido de su nave Y pensó que tal vez Hubiese ahorrado más Si hubiese comprado Un modelo de segunda mano Vale gente hay que escribirlo bien Venga por eso Esa sería la óptima Escúchame Déjame Se ajustó un poco el traje Le quedaba demasiado ceñido Y a veces le molestaba A ver un segundo Un segundo Vamos a hacer una pausa Primero Miquel por favor Ponte los cascos de aquí Y comprueba que se me esté oyendo Porque si no Vamos mal Comprueba que no hubiese Ningún desperfecto Y segundo Tiene que ser esa Tiene que ser esa Yo te voy a coger en mando Porque tú ya has hecho uno En plan Haciéndolo bien tiene que ser esa Porque es fácil eso Se ajustó un poco el traje Le quedaba demasiado ceñido Y a veces Es un poco random Es un poco random Es muy random Comprueba que no hubiese ningún desperfecto Esa es la óptima Venga vale Pero había que haber elegido la primera En plan segunda mano Yo os voy a decir Lo que había que haber elegido Y lo que quieren que le haga Alguna random Vamos a poner Gracias a su traje con queso aislante Estaba a salvo de la desconocida Y tal vez tóxica Atmosfera alienígena Miró a su alrededor Y vio cerca de sus pies Un espécimen Un espécimen de planta Con lo que parecía Un ojo que le observaba fijamente Amigos Amigos desarrolladores de este juego Faltan comas en este párrafo O sea Ahí Aquí Se lo puede decir El viernes que viene Pues se lo voy a decir O sea Va a ser la de ¿Dónde os dejaste ir las comas? Te queremos Te queremos Te queremos Owen con mucho cuidado Destrajo la planta del suelo Y la guardó en un contenedor de muestras Está claro Pero ¿Cuáles son las otras? Owen observó la planta Y con cierto vasquete De un tirón La arrancó del suelo Y la colocó en un contenedor de muestras ¿Diréis siendo válido? Owen buscó un palo por el suelo Y empezó a pinchar El ojo con el palo A ver qué pasaba Spoiler No pasó nada Me mandó un spoiler Ahí la polla Vamos a poco Coge la primera Sí, vamos a escribir una obra bien Quiero dineros ¿Pero cuántos dineros quieres? Necesitamos mil Siguió avanzando hasta localizar A lo lejos ¿Ves? Aquí ha puesto la coma bien Lo que el telescopio magnético Con lentes de uranio Había conseguido Ahora tú no sabes leer Uranio Coño Uranio 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 Unanium Ahora había conseguido Íñigo deja de recitar Y cómete la mel ¿Por qué me está troleando producción? ¿Por qué me está troleando producción? Bueno Decía yo que Eso Unas estructuras Aparentemente artificiales Owen Avanzó con cautela Observando todo lo que le rodeaba E intentando localizar señales de vida inteligente Tendrían que haber puesto Que si haces la obra más absurda de todas Que te den un logro especial Y que encima te den más pasta En plan el doble No, no Un dineros Meditó Sobre si sería adecuado Desnudarse Antes de presentarse Ante a los aries ligeras Para demostrar Que no iba armado Y que estaba muy cachas Yo cogería esta No Íñigo quiero dineros Sacó su libreta Para repasar El protocolo De primer contacto Hacía tiempo Que lo había estudiado Y no lo recordaba bien Creo que me valen las dos La primera o la última Es válida Vamos a coger la última Al llegar a los alrededores Del asentamiento Owen pudo comprobar Que los rumores eran ciertos Los miembros masculinos Alienígenas Gordos y malvados Tenían esclavizadas A las inocentes Y hermosas mujeres A las que Vestían apenas Tapando sus vergüenzas Pues efectivamente Tendría que haberse desnudado O sea Bueno, eso sería tu opinión Niño Bueno, depende Yo estoy jugando Con la heteronormatividad Para que la traten Como una mujer ¿Qué pasa si la traten Como una mujer? Peligroso ¿Qué más pone ahí? Acabas de hacer Un sesgo Bueno, radical Un sesgo En ese puto contexto Sí, en ese contexto Es verdad Ni lo pensó Sacó su poderosa pistola De rayos catódicos Y se preparó Para disparar A todos los malvados Esclavizadores Pégale, hostias O se ocultó Tras un predusco Mientras de nuevo Revisaba el protocolo ¿Por qué tiene que revisar El teléfonio Tantas veces en el protocolo? Pues porque no se acuerda De las cosas O de repente pensó Que no recordaba Si había cerrado El gas de su habitación Antes de salir De su piso De Londres A ver, no Tiene que ser La pistola de radio No, que revise El protocolo otra vez No, coño Antes de que pudiese hacer nada Una delicada mano verde Se posó Al girarse Vio a una joven Y hermosísima alienígena Que le observaba Con recelo ¿Ves? Owek la observó Encantilado Durante unos segundos Y dijo Con su voz de barítono Moza Tengo cierras Hemos dejado Sordos A todos Los espectadores Ahora mismo O si no Ven conmigo A mi nave Te rescataré De este infierno Wow, chica No tengas miedo No te da daño Estoy aquí para diudar Necesito un clip de esto Es este Ahora es cuando tienes que hacer el clip Se nos han dado las 4 de la mañana Hay que escribir A ver que nos dice el editor Te voy a decir que es toda la hostia Pero que me voy a decir Que yo quiero un moza Tengo tierra Me acaba de llegar Tu capítulo Creo que es un buen relato ¡Nueveciendo dinero! ¡Bien! Me doblan Me toca Me toca Bueno, pues nada Me voy Ay, Dios Vas a empezar a sacar clips Como un... Escribimos otro relato Bueno, si quieres Joder Hasta dentro de un tiempo No lo vas a hacer ¿What? 226 Año lunar de gato No sé cosas El año del gato Me voy Me puede, me puede esto A ver si no te apago el micrófono Este juego me puede Se viene Se viene Se viene La gallo Se viene La gallo ¡Eh! ¡Bii! ¡Buj! ¡Me voy! Ay, por Dios Esto es muy irónico Esto es demasiado Demasiado gracioso ¿Sabes que voy a seguir Siguiendo ¿Sabes que voy a seguir Diciendo irónico? No sé O sea, lo sabes Bueno, vamos a donde el señor Este que me había dicho Que a lo mejor me podía dar encargos A ver si me da encargos o algo Porque yo ya más dineros Escribiendo no puedo conseguir ¿Alguien me da dineros? Todo barato Mentira Dame Dame un encargo o algo Dame encargos Que necesito dineros Porfis Eh Mejorar el copérnico ¿Puedo? Uy, 300 dineros Y las 35 piezas necesarias Gastamos dineros, gente Para tener una pistola más tocha Sí, venga Ahora soy más rápido y efectivo Vale, perfecto Y ahora es cuando Necesito Trabajar Eh, claro Coge el camino y voy al almacén A las afueras Mis trabajadores cargan el camino Tú solo tienes que entregar a la caja En su destino Tengo 5 casas pendientes de entrar Cuanto más entero Solo puede ir para entrar Toda si te da tiempo De aparcar el camino En el almacén Tengo un pequeño extra Espérate ¿Puedo conducir? Me faltan 100 dineros Ahora me faltan más Me encanta Lo primero que me dan B Dar una colleja en la calle La hostia Trabajo de repartidor Aurora debe recoger la mercancía En el centro de distribución Busca el pilar de luz naranja Llevaras al destino Señalizado por un pilar de luz azul Pequeño camino de luz Está modificado Con tecnología robot Así que puede alcanzar Una gran velocidad Aunque no es muy estable Uf Acabe en la velocidad Para no perder la mercancía Por el camino Cositas Cada vez que entres una caja Mientras el tiempo El que dispones para acabar el reparto El minijuego termina Cuando se agota el tiempo Cuando hayas entrado 5 cajas Y aparte que se cambie En el aparcamiento Una finalizada Por cada caja que hayas entregado Te pagarán una cantidad de dineros Si sales antes que se termine el tiempo Te pagará por la cantidad De las cajas que hayas entrado En el momento de salir Mientras repartes Puedes encender la radio Para escuchar la música Pero ten en cuenta Que la caja solamente Se ponga a canturar Mientras escuche música Puedes hacer Que se calle Dándole una colleja O dejar que te deslumbre Con sus nuevas habilidades musicales ¡Joder! Con la B dará una colleja Con la X encenderá Apagar la radio Con la Y Propulsor antiatascos ¡Cuidado! Con la A freno de mano Esto va a ser un juego de drifting Acelerar, frenar Controlar la dirección Rotar, cambiar cámara Pausar el juego ¿Ya? Sin carga Venga Ojo que nos vamos gente ¿Dónde? Esto ahora va a ser un juego de drifting ¡Epi! ¿Qué ha sido? La caja se ha dado vueltas Esto Esto corre mucho Esto corre muchísimo No sé para dónde coño Tengo que ir exactamente ¿Qué hace? Vale Corre mucho Este carro corre mucho ¿Dónde coño estoy? Ah, vale Estoy viendo Vale Vamos a ir hacia la derecha Vamos a intentar ir bien Porque si no se me va a caer la carga Y si se me cae la carga No me dan dineros ¡Epi! Cuidado Vale Ahí está La luz azul Bien Vale No vamos mal de tiempo Hostia Que voy a 100 por hora A ver Podría meterme por caminos extraños Pero no sé yo como de Buena idea es eso Me he metido por un camino extraño ¡Hay que saltar! ¿Qué? ¿Cómo pretendía que hiciese eso? Creo que no podemos saltar No solo no podemos saltar Sino que no entiendo las cinemáticas De este juego No Pues nada No tengo cajas Hay que volver entonces Creo Sí, correcto Hay que volver Lo bueno Es que ahora puedo volver A toda hostia Gente, ¿qué velocidades creéis que podemos alcanzar? Yo con mis skills de conducción Aparte de que vamos a 120 Ahora mismo Joder, como suena A ver, es que para pasar por el puente Va a haber que saltar Muchísimo ¡Epi! ¿Cuál coño era el botón de freno de mano? No me acuerdo Joder, ¿por qué suena tanto? Para ser tan bueno Bien que ha... Bien que he pegado Bueno gente No creo que podamos entregar 5 cajas Ni de coña Aviso de antemano O sea, quiero decir Voy a 120 por hora Ahora mismo Estamos volando ¡Hostia! Para el carro Se va a narnia Vale, vamos a intentar hacerlo bien Venga, va Tampoco nos vamos a... ¿Ese sonido? ¿Qué cojones es? Por favor Cállate que me lo explique Venga Cae la caja 274 kilos Venga Venga, va Que nos vamos Creo que vamos a ir por el camino seguro O sea, tampoco me... Ah, vale Ahora me han puesto otro camino Al que ir Vale En cuyo caso Simplemente vamos Ya está Vamos a intentar hacerlo limpio ¿Vale? Vamos a intentar ir suave Ir bien Ir con cabeza Ir con cabeza Voy a 100 por hora En fin He dicho ir con cabeza No ir lento Epi, 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 epi Te calmas, te calmas, te calmas, te calmas, te calmas He volcado ¡Joder, macho! Para el otro puto lado Pues nada No tengo caja Ya está Vuelvo a no tener caja Voy a hacer exactamente una cantidad de cero entregas Pero me gusta este minijuego En plan Me voy a pasar la vida jugando este minijuego O sea, tengo que ser el mío hasta las entregas Voy a 120 y se la suda ¡Au! ¡Qué hostia me he dado! Me encanta Porque supone que es un coche Que está preparado para ir a todos Que hay lo que quieras Pero luego le doy un mínimo toque Y se rompe el bicho ¿Por qué? ¿Por qué drifteas tú? ¿Por qué coño? ¡Qué verdad! A ver si el siguiente punto de entrega Me lo pone más fácil Venga, hombre Por favor Cae, venga Tengo 33 kilos Esto no pesa Venga No está a punto de entrega Donde estaba el anterior Venga Gente, quiero entregar una caja No pido tanto Así que ya sé que estoy riendo rápido Coño Pero es que no tengo otra manera de llegar Si no Si no, no llego Si no voy un poquito rápido No llego Le estoy dando collejas a la calle Y no puedo Vale, hay que ir por la derecha Aquí, venga Ahí está Eso es Vamos tranquilitos Vamos tranquilitos Que sí, que estoy llenando todo Hostia, pero me da igual Vamos tranquilitos Vale, vamos recto Oh, ahí hay una de tiempo Bueno, aquí hay otra Ahí está Bueno, ya ves tú Para lo que me ha sumado Bueno, espérate que ahora hay que subir Espérate que ahora hay que subir Ojo, cuidado Cállate Te callo, coño Le he dado Ahí ha sonado que le he dado Vale Vamos así Vamos suavecito Vamos suavecito Vamos suavecito Y ahora creo que hay que ir hacia izquierda Joder Para las carreteras Venga, venga Que entregamos una Va Va Entregamos una Eh, no me da tiempo Entregar otra Ni de coña Gente, nos marcamos un John Cena ¿Queréis? 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 Me niego a que funcione Me niego a que funcione Me niego a que funcione Sí, sí La hostia del siglo Acabo de bajar toda la montaña Del tirón Ah, aquí hay más tiempo No sé yo si íbamos a poder Vamos a volar Venga, gente Toca volar Más tiempo Más tiempo otra vez Seguimos Seguimos volando Seguimos volando 360 Drifting No, me la suda Me la suda El carro funciona El carro funciona Levántate, coño Aparte había Una cosita, creo Que era esta No, creo que no era esta Era esta Sí, correcto Eso no ha satado Porque sí Le he hecho yo satar Se llama tecnología De desatascos Epi, 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 epi Joder, que tristeíto Madre mía Madre mía Madre mía Epi No voy a hacer la tecnología De desatascos Yo pensaba que la tecnología De desatascos Era un turbo boost No esto Bueno, venga, para abajo Joder, como acelera Joder, como acelera el carro Oh, madre mía No, creo que no me da tiempo De hacer otra entrega Van, creo que no Es decir, un minuto 15 Y tenemos que usar caja Además, ¿de cuánto me van a meter? De 205 kilos Venga, vale A tomar cúrculo La acabo yo Cállate, coño Le da una toba Ya está Vamos Eh, ¿para dónde coño hay que ir? Ah, bueno Está relativamente cerca No creo que me dé tiempo Pero Está relativamente cerca Me gustaría hacer dos entregas La verdad Estaría bastante grave La callo, cállate, coño Ya le he dado Tarda un poquito Desde que le doy al botón No sé qué va a hacer Vale, ahora hay que ir Hacia la izquierda Aquí, en este cruce Epi, 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 epi Venga, la carretera está pocha Venga Joder, qué ruido hace el puto camino Vale Vale Vale, ya está Es otra caja Me he asustado Vale, el camino no era por aquí Pero me da igual Me dan tiempo Sí, pero que me da igual Que no me da el tiempo O sea, que no me da la vida Que da igual cuando aceleres, gente O sea, que literalmente Joder Qué skills de conducción Que tengo Mira, mira Mira, 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 mira, mira La callo, cállate Va, 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 va No estoy dejando acelerar, eh No estoy dejando acelerar Llevo sin dejar acelerar Como media hora Buah, qué skills de conducción Madre mía Qué locura No llego ni de coña, ¿verdad? No Tengo 40 segundos Para llegar a la otra punta del mapa Nada, gente Vamos a intentarlo bien Y si no funciona Pues ya nos vamos a llevar ¿Vale? Venga Vale, a volar Vamos Telera Písale, 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 písale Tengo 30 segundos No Me he chocado Quiero decir Era muy obvio O sea Salvo que No, no Entre que uno no llego O sea Desde las primeras se me ha dado muy mal Y en la manera de ya Se he fallado como casi a mitad de camino ya Bueno A ver la siguiente carga De cuánto sería Y dónde me tocaría Si es que me da la vida A que me la tiran encima Tíramela, va Tres Dos Uno Y caja Venga Eh Ya está Me dan dineros Hay que repetir este minijuego Es la polla Quiero repetir este minijuego Quiero, quiero, quiero repetirlo Déjame repetirlo Déjame repetirlo Déjame repetirlo Sí Sí, 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 sí Que sí, que sí, que sí Que me da igual Dámelo, dámelo Otra vez Quiero, quiero más Va, gente, va Va, gente, va Va, gente, va Es la polla este minijuego Me encanta Es lo mejor que existe Venga ¿Cuántos kilos? 216 Perfecto, venga Vámonos Vamos ¿Dónde hay que entregarlo? Medio Perfecto Vamos a ver si no la cagamos ahora Uf, pero está ahí en medio de la nada Tengo que dar la vuelta del cielo, eh Para llegar Vale, vamos a ir hasta aquí adelante Primero mejor Porque el giro es mejor en la carretera Venga, va Vamos de camino No vamos, no vamos, no vamos, no vamos Podría haber girado ahí Y haber entrado por aquí Pero no sé No me acuerdo Las... ¿El ruido que hace estos? Ya le he pegado una toba ¡Ah! Aquí se ve Qué guapo Se ve como le he pegado una hostia en la calle Uy, uy, uy Ese bache ahí Estaba puesto a propósito Vale Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos subiendo, gente Seguimos, seguimos Subimos, subimos, subimos Subimos, subimos Vale Eh... Me encanta este puto minijuego, eh O sea, te prometo que lo adoro Vale, y ahora es cuando Tengo que volver atrás He recuperado casi todo el tiempo Vale La puta es que ahora hay que volver atrás Y la manera más rápida de volver atrás es Spoiler Esta Simplemente acelerando Plan, frenar, ¿qué es eso? Uy Soy el dios del drifting Si tiene un botón de freno de mano y todo ¡Míralo! ¡Oh! ¡Sí, Jesucristo! Venga, va Acelera, acelera Písale, 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 písale Ahí estamos Corremos Corremos mucho Corremos mucho Eh, ahora sí Ahora me meto Ahora me meto por aquí Toma Aceleramos Ahí está ¿Qué? ¿Baches invisibles? Ya empezamos No sé dónde estaba Ah, el camino estaba allá arriba Vale Si tengo que volver a hacer ese Hacerse lo tendré que meterme por ahí otra vez Eh, ya Esa es la putada Necesito Entrar Por aquí No pasa nada El carro puede Ahí está La callo, cállate, coño Esadilla Este bicho Toma Venga Va Dámelo ¿Cuántos kilos? 40 Hostia Esto no pesa nada Peligro Peligro porque va a salir volando con nada ¿Dónde hay que llevarlo? Joder que sí va a salir volando Vale, izquierda Venga Vamos, 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 vamos Vamos Me encanta este minijuego Coño Coche, 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 coche Al cocherito Pero sí Es complicado Realmente Así que parece que no Que dices tú No O sea Es complicado Es complicado Eh, ah, vale Hay que subir a la montaña Así que luego sabéis que es lo que vamos a hacer ¿Verdad? Correcto Bajarla ¿Cómo? ¿Cómo se bajan las montañas? ¿Cómo se bajan las montañas? Ni más ni menos Uy, 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 uy El bache no me ha gustado nada Venga Ay, por Dios Cállate, coño Y Toma Venga Vale Vamos a entrar por aquí Porque así luego me permite dar la vuelta Escúchame Literalmente es el primer comando Que te pone en la lista de comandos Primer comando Dar una colleja en la calle Bueno, gente Vamos Para abajo Va 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 Master Drifter Hostia, hostia Que se me bugea el fuego Va 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 Písale, písale, písale Si voy a 120 por hora Y cuando me dan los dropeos de FPS Son peligrosos Conducir Conducir con dropeos de FPS Es peligroso, eh Niños No conduzcáis con dropeos de FPS Niños No conduzcáis con dropeos de FPS Por favor Venga Venga, siguiente 104 Bueno, bien Uy, uy, uy Me está atropeando mucho Ay, por Dios Pégale, pégale, pégale Ahí está Vale Vamos a ir Podría haber atajado No voy a atajar Voy a atar hasta el fondo Ahí está Y bajamos a la derecha Venga Con cuidadito Eso es Venga, va Venimos Llevamos dos entregas ya Vamos a ver si podemos hacer esta entrega La tercera Rapidito El problema es que creo que para subir a la montaña El problema es que creo que para subir a la montaña está Joder, macho No es mal que le he dado early Tengo que decir que voy a 120 por hora bajando montañas Que lo vas a ver ahora, Javi Porque tengo que bajar esta montaña Del tirón Sí Sería muy gracioso Sería muy, muy gracioso realmente Vas a ver cómo vamos a bajar esta montaña Bueno, vamos a bajar como se bajan las montañas Básicamente Vale Seguimos, seguimos, seguimos Me encanta este minijuego Es la hostia Porque esto no es el juego principal Impresionante Vale, vamos a entrar por derecha Eso es Para poder hacer el giro Completo Vale, para abajo Va, va, va Písale, 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 písale Así Se hacen Se bajan las montañas así Venga Una Dos Uh La callo, cállate, coño Que estoy drifteando Ya le he dado No te preocupes Y ahora seguimos corriendo ¿Por qué? Pues porque tengo otras dos entregas que hacer Tío, hostia Que me cojo la piedra Vale, por aquí Recto no puedo entrar Ya lo he descubierto antes Y por este guaco A pesar de que ponga que sí Tampoco Tengo que entrar por el de más alante Tengo que entrar por aquí Ahí he frenado un poquito No pasa nada Ah, este caminito está bien Pero claro Si te interesa ir hacia allí Y si eres bueno conduciendo Porque si no te lo vas a comer Y esta esquina también te la vas a comer Venga Joder con el pum Ras Marinoff Arregla tu puto coche Eh, ¿qué dice Javi? No, la verdad que no La verdad que no ¿Dónde lleva usted tan rabio, caballero? Nah A hacer un par de entregas de paquetería Ya sabe usted El Amazon Prime Y esas cosas Para tener 283 putos kilos de peso Eh, la puta mierda esta Se balancea mucho Pesa más que el carro No me jodas Eh, tengo que ir a la izquierda del todo, ¿no? Sí Vale Vale Esta es Si no la cago La cuarta entrega Joder, macho Ya le he dado, ya le he dado Pasa que tarda un poco Ahí tienes la animación Pa Venga Siguiente Seguimos Ahora habría que ir a la derecha Eso es Vamos por aquí Antes ha sido muy traicionero esto Me están saltando ahora correos de Twitch No es momento Estoy conduciendo Gente, no se mire el móvil Mientras conducís Y el reloj inteligente tampoco A ver, lo bueno es que creo que en este punto hay tiempo Correcto Hay tiempo de ida y creo que también lo hay de vuelta Entonces eso me va a ayudar un poquito bastante Son 20 segundos de mierda Pero bueno Bueno, un amigo mío está jugando al Ark La hostia Venga, siguiente Eh, gente Me dará tiempo hacer las dos entregas que me faltan En plan, esta y otra Ay, por Dios El otro A ver, es que puedo apagar la radio Pero es que no te mira gracia Bueno, entonces ya no le puedo pegar collejas al bicho Joder, para la subida al puto Everest Bueno Javi, ahora es cuando te enseño Cómo se bajan las montañas, ¿vale? Vale, ya está, hemos ganado tiempo Y tú dirás, cómo se van las montañas, Gaisca Montañas Se bajan Se bajan Así Me descojono Me descojono casi Vale A pisar Para peonza Venga A volar para casa ¿Qué dice? ¿Cuál es la regla número uno de la DGT, gente? No No, Ñigo, muy mal Se nota que pencaste el examen de conducir ¿Cuál es la primera regla de la DGT? ¿Miquel? La primera regla de la DGT Tampoco Pues no tenéis ni idea, de verdad Javi, ¿tú sabes cuál es la primera regla de la DGT? Joder, macho, se está buggeando esto Voy a ir por el camino Madre mía, al otro le voy a pegar más doña Pégale Ahí No, no tenéis ni idea La primera regla de la DGT Es Rotonda sin fuente Rotonda de frente Vale Pisándole a 120 por hora Esa es la primera regla de la DGT Y el resto son bobadas Venga Ahí está Nos cae el último paquete 46 kilos ¡Hostias! Es un poco grande, ¿no? Joder, el otro Ya le he dado Ahí lo tenéis Entre el ruido de... Madre mía A ver Vamos a ir por aquí Porque vamos a llegar más rápido Porque sí que es verdad Que a pesar de que voy bien Como tal Hay márgenes de tiempo Y ahora mismo de tiempo Vamos mal O sea, me queda una entrega De un paquete Y me gustaría honestamente Llegar... Uy Me gustaría honestamente hacer las 5 Me gustaría mucho hacer las 5 Y queda un escaso minuto ya Vale Entonces aquí No me voy a meter por ahí Porque es el puente que hay que saltar Y yo no salto, gente No con este paquete al menos Con otro Ah, vale Aquí hay tiempo Bien Bien Vale O sea, me da algo más de margen Así que seguimos ¡Eh! 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 ¿Hola? ¿Qué va el paquete? ¿What? Si no está metido Siquiera Madre mía Pues como haya que subir Lo dudo Vamos a intentar Por favor No tengo tiempo ahora mismo De perder este Y entregar otro Vale Parece ser que no hay que subir Como se haya bugueado Aquí me descojono Lo dudo muy fuerte Pero es que a lo mejor se ha bugueado Y directamente no lo puedo perder Vamos a hacer el giro bien No me arriesgo yo a perder esto Oh, venga ya Vale Y ahora hay que volar, gente En plan, volar de vuelta Ahora es cuando Sí que me puedo permitir esto Va 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 que nos vamos, gente Va que nos vamos Va que nos vamos Va que nos vamos Va que nos vamos ¡Vuelen! ¡Uh! ¡Uh! Joder 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 Para el carro Que ya Que ya Que ya Que ya Que ya sabemos Que tienes complejo de peonza Coño Que ya Coño Ahora hay que ir Hay que ir para casa Venga Bueno, hemos saltado Ya está Orgulloso Orgulloso Venga Ahora toca volar, gente Ya está Solo queremos volar Diciendo Me va a sobrar tiempo Y todo Venga Vamos a hacer esto Para entrar Uy, uy, uy Me llega a salir Ya no Ya Hay que decirle al Doctor Ramanich No sé cómo coño se llama Que su sistema De desatasco Muy bien No va De hecho va muy mal Bueno, vamos a acelerar A muerte Plan a muerte Toma 1800 Pensaba que se iba a desmontar Jaja Haces lo difícil Y no lo fácil Bueno, oye Yo qué sé, tío Ya me han dado dineros Ya está Ya soy feliz Ya soy feliz A ver qué viene Íñigo Sendino Para aquí Último modelo Eh, 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 eh Tremendo Turbo destrozo Que tiene esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hazme huevo Porque aparte de que Ya no sé si tengo Metrófono para hablar Bueno, ahora no sé exactamente Qué es lo que Posiblemente habrá que hablar Con el Ramanich Para que nos diga Dónde coño hay que ir ahora O qué coño hay que hacer Pero es que primero Habrá que escribir una novela O algo, supongo O sea Sí, pero Tengo dineros de sobra Pero sí Dada la hora que es Y el tiempo que llevamos De streaming Espero que se me oiga Miquel, mira a ver si No me vaciles Ha pasado una hora y media ya Correcto Joder, tío Con lo guapo que está esto Dada la hora que es Y lo que llevamos de streaming Yo tengo que decir Es un tremendo juego Yo tengo que decir dos cosas Es que es un juegazo Es un juegazo Es lo primero Es lo primero Por favor Lo segundo va a ir poniendo los créditos El sarcasmo Sarcasmo, venga Sí, que le han metido Y toda la hostia Brutal Y además Tengo que añadir Que Euskadi Digital No se responsabiliza De las opiniones De sus colaboradores Recuerden que La ley de tráfico Es obligatorio Cumplirla Ninguno De los miembros De la asociación Eusconet Apoya El incumplimiento De dichas leyes Ni Avala Sus Consecuencias penales Y recuerden que Rotonda sin fuente Rotonda de frente No 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 Dicho esto Pues ya está Hasta aquí ¿No? ¿O qué? Pues por desgracia Habrá que Por desgracia No me gusta Por favor gente Haced que este Este número suba Por favor Este Este numerito Eso es Haced que suba Recuerden Que si esta barra Que la tendremos En los próximos streamings Y tal Habrá que ponerla En gaming room También Tocará Si esta barra Tendremos que buscar Un hueco Llega Hasta aquí ¿Dónde estoy apuntando? Eso es un misterio Luego me decís A mí Que mierda Hace tráfico Y de cosas No 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 El mariconismo No es delito No No es mariconismo Íñigo Es cuestión de que Me sacas 10 años Bueno Pero tú eres mayor de edad De verdad Tiene complejo Su guarda Bueno Dicho esto Que si esta barra Llega hasta aquí Que Miquel se hace Otro streaming Del Monkey Island Que el primero Estuvo muy bien Así que Y si no llegamos Y si no llegamos No Hasta que lleguemos Y si no llegamos Y si no se llega nunca Pues Y si no se llega nunca Y si no se llega nunca Y si no se llega nunca Pues yo regalaré 5 subs ¿Me decís? A ver Si no se llega nunca Pues yo regalaré 5 putas subs Te explico Ya Un poco como off topic Esto se trata De ganar Nosotros Ya lo sé No de ponerlo Saben Escúchame Bueno Compañeros y compañeras Por favor que venga Un jeque árabe Y nos regale 150 subs ¿No quieres que venga Un jeque árabe? No, no lo quieres Ya te digo No lo quieres Si nos regalas 150 subs Sin pedirnos nada Cambio Termina Despide Tremenda Jocita de juego Si os ha gustado Tanto como a nosotros O más Que es complicado Pero tanto como a nosotros O más Os recordamos Si estáis viendo Esto en directo El viernes Que viene Ahí está Gaming Room Entrevistando a José Luis De Not So Great Team El desarrollador de Este juego Que lo ha hecho el solo ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí En Euska Digital Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!